Hola, 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 que tal, buenos días, que tal amigos, como estamos, yo estoy aquí, vosotros por ahí, muy bien, perfecto, que traemos hoy, a ver, para acá, para acá, los informes, ven a buscarlo, que vaya yo, joder, a veces son estas cosas que, bueno, a veces va, a veces no va, son los frenos ABS, a veces van, a veces no van, bueno, aquí tenemos los informes, los informes del día, que hay que hacer hoy, que hay hoy, que nos han traído, que ha pasado, bueno, pues los informes dicen que hoy es domingo, día de perros, no hay que hacer nada, nada, como que nada, ah, no hay que hacer nada de lo que hacías durante la semana que estabas trabajando, haz todo lo contrario, interesante, muy interesante, pues nada, os recomiendo, con el buen día que hace, el sol espléndido, que salgáis por ahí a pasear, os tomáis un vermut y luego comáis una paella de marisco, bueno, de marisco o un arroz negro, no sé, comer un pollo o lo que queráis, pero disfrutad del día que hoy está muy majo, hoy es para salir a pasear, venga, yo me quedo aquí, tomando mi zumo de naranja, de buenos días, y nada, que os vaya todo bien, os deseo lo mejor y que lo paséis bien y disfrutéis en cada momento de vuestra vida, muchas gracias.